El riesgo de contraer el coronavirus está latente en lugares públicos como los balnearios, los cuales incumplen con las medidas sanitarias, dijo el titular de Sanidad Rubén Rentería, el cual apuntó que algunos propietarios sí están buscando la capacitación para poder operar. Bueno, estuvimos haciendo el recorrido a seis lugares, los cuales, bueno, de esos seis lugares solamente tres abrieron, y bueno, pues comentarte de que acataron las indicaciones, tenían sus filtros sanitarios conforme los estamos solicitando, y bueno, no hubo algo relevante al respecto. Hay un lugar que tiene un área muy grande donde puede entrar muchísima gente, más sin embargo solamente entró el 30%, que nosotros creemos que es el congruente, y bueno, pues todo marchó sobre ruedas, no hubo alguna situación en especial que pudiésemos llamar la atención. Rubén, en el caso de regulación sanitaria hablaba de acreditaciones, como en el caso de Sainalto, Sombrerete y Valparaíso, que sí contaban con las condiciones menos fresnillo. ¿Estás de acuerdo con esta postura? O en este caso, ¿cuál fue la gestión que dejaron de hacer los dueños con regulación sanitaria fresnillo? ¿Y qué hicieron los otros balnearios de estos municipios que sí fueron acreditados? Qué bueno que lo tocas, debido a que se estaba manejando esta situación, los balnearios de Fresnillo fueron a esos otros balnearios de otros municipios para preguntarles cómo hacer eso, y no tienen nada, no hay absolutamente nada. Los otros balnearios no presentaron nada, nada en absoluto, pero bueno. ¿A protocolos? No, ningún protocolo, pero bueno, no es mi jurisdicción, son otros municipios y yo respeto lo que hagan otras instancias y otras dependencias, pero definitivamente esos otros negocios, como Valparaíso, como Sainalto, no contaban absolutamente con nada. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue capacitar a estos lugares con los temas de filtros sanitarios, con el tema de patología del COVID, con el tema de cuestiones jurídicas o marco jurídico y residuos sólidos. Fue lo que nosotros los capacitamos. Y bueno, se les hizo un checklist para ver con qué contaban, ya se contó con las cosas. Después, posteriormente, se les hizo una revisión, estaban en condiciones y estamos por nosotros darles su reconocimiento de que asistieron a esa capacitación. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros estemos dando permiso. Nosotros solamente estamos capacitando como, por ejemplo, si tú llegas y me dices dame una capacitación a mí porque ando haciendo reportajes como el que estás haciendo en este momento y con todo gusto te podemos decir cómo te debes de cuidar, pero es todo. Ya otras instancias son quienes pueden abrir, a quien le compete y a quien debe hacer su trabajo. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.